Bueno, buenos días Eric, han sido ocho meses que formas parte del programa Líderes Incluyentes. Me gustaría comenzar esta pequeña charla preguntándote qué ha sido para ti el programa Líderes Incluyentes. Ha sido una gran oportunidad, así que he tenido, porque así cuando yo salí de la universidad todavía hay compañeros que todavía no encuentran de su rama de trabajo, así de administración de empresas. Y tomando esto en cuenta de la oportunidad, ¿qué le dirías a Eric, regresándonos a octubre de 2022, qué le dirías a Eric acerca de lo que le espera? Yo le diría, échale muchas ganas, todo se puede en esta vida, tienes que tener perseverancia en lo que haces, paciencia, que no te pongas así nervioso en circunstancias difíciles. Así porque todo puede salir bien. Bueno, respecto a esto de que me decías de que no seas tan nerviosa, que todo puede salir bien, ¿cómo ha cambiado este programa en Líderes Incluyentes, tanto a ti como a tu familia? ¿Cómo ha impactado esta oportunidad? A mí me hace muy bien, estoy contento con mi trabajo, estoy contento casi por todo lo que he logrado. Yo también, así no lo he logrado solo, así siempre he tenido apoyo de todos mis compañeros. Y mi familia me dice que está muy orgullosa de mí, que le eché ganas y que me proponga metas más altas. Y volviendo de nuevo a esto, al pasado, a todo lo que vivimos a finales del año 2022. Sin saber todo lo que iba a pasar, sin conocer cómo iba a estar el asunto, qué tareas ibas a realizar, dónde ibas a estar, cuando se te dio a conocer el programa de Líderes Incluyentes, ¿qué esperabas? Primero, así yo me emocioné, porque dije, es una gran oportunidad y tengo que aprovecharla. Así también, así yo pensé, así tengo que echarle ganas, así tengo que ser perseverante, inteligente y también audaz. ¿Qué le dirías a las otras empresas, a compañeros, por ejemplo, de tu equipo de fútbol, a compañeros de tu licenciatura, si se les presentara este proyecto de Líderes Incluyentes, cómo los invitarías a formar parte? Primero, yo les diría a toda esa gente que tome la oportunidad, así, aunque sean difíciles luego las circunstancias, pero nada es imposible, que es perseveren en lo que quieren, que se pongan metas, aunque sean inancansables, pero que digan, no me voy a rendir tan fácil. Y a las empresas, así que, que así nos den la oportunidad de sobresalir, de que todo lo podemos hacer, y que así, vamos a ser buenos líderes. ¿Algo más que te gustaría agregar, algo que le quieras decir a tu equipo, que ha estado trabajando contigo estos meses, es el momento, si quieres agregar algo? A todo, así, mi equipo, le agradezco, así, mucho, por todo lo que me ha apoyado. A mis dos líderes, Guadalupe y Naomi, que creyeron en mí, me apoyaron, que también, así, cuando me equivocaban, si me llamaban la atención, me sirvió bastante, y también cuando voy bien, también me dicen felicidades. Les agradezco mucho, a todo mi equipo de trabajo, a todos, así, mis líderes, y que le voy a seguir echando ganas, y más ganas cada día, día a día. Gracias. 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 Gracias.